Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a nuestra sección de entrevistas, un espacio en el que hoy tenemos como invitado a Orgiano Ojeda, coax y experto en entrenamiento físico, mental y también en nutrición. Muy buenas. Buenos días. ¿Qué tal? Muy bien, encantado de estar aquí. Le hemos invitado con motivo de las actividades que próximamente va a desarrollar en el municipio. Concretamente se trata de dos programas que ha organizado el Área de Igualdad y Género del Ayuntamiento de Mogán, en la que usted participará concretamente, se la han bautizado como Me Quiero, Me Cuido. Exactamente, exactamente. Bueno, quiero comenzar pues lo típico, en este caso agradecer al Ayuntamiento, la iniciativa. Hace cinco años tuve la oportunidad de participar en el mismo programa y la verdad que es súper interesante. Además, no sé por qué me llama muchísimo la atención trabajar con la mujer. Creo que aparte de entender que emocionalmente lo necesita quizás más que el hombre, nosotros nos hemos especializado en estos últimos años en trabajar precisamente programas que tienen que ver con el mismo título de este evento, el Te Quiero, me amo. Por lo tanto, yo estoy totalmente convencido de que todas las que asistan van a disfrutar muchísimo, además de unas ponencias que entendemos que son diferentes a lo que habitualmente nos encontraba. Pues muchas veces vamos a los sitios, empezamos a escuchar ponentes y en este caso todas las que vayan van a participar muchísimo de dinámicas que les van a venir muy bien porque las van a poder poner en práctica en su casa, en su vida personal y la verdad que súper contento. El primero de ellos se celebra este jueves, si no me equivoco, bautizado como gestiona tus emociones. Son talleres que duran tres horas. En el primero, ¿qué actividades planean? Sí, de las emociones, pues bueno, todo lo que habría que hablar de las emociones, ¿no? Básicamente lo que vamos a hacerles un poco comprender a todas ellas es la dificultad que conlleva la gestión de las emociones. Muchas veces se busca reprimir las emociones, cuando al final lo que tenemos que hacer es aceptarlas y expresarlas. Si quieres llorar, lloras y no pasa nada. Si tienes que comunicar, lo mejor es comunicar, aunque emocionalmente estés de una manera determinada. Lo importante es que las podamos expresar, pero nos vamos a centrar mucho en qué sucede antes de que se produzca una emoción, ¿no? ¿Qué sucede en el sistema de creencias que cada ser va creando a lo largo de su vida, en este caso mujeres de aquí del municipio? Porque desde que nacemos hasta que llegamos adultos, es verdad que vamos construyendo un mundo y en base a ese mundo que construimos, esas experiencias que vivimos, pues muchas veces nos emocionamos de una manera o de otra, ¿no? Entonces, pues puede ser que nos encajemos o puede ser que tengamos la dificultad de comunicarnos o puede ser que tengamos la dificultad de relacionarnos. Entonces nos vamos a centrar ahí, en cómo transmitirlas a ellas que, bueno, ser mujer hoy en día es algo súper positivo. Yo creo que no hay un hombre en este mundo, no debería haberlo, que no sienta cariño y respeto hacia la mujer y lo que significa en este mundo. Gracias a ustedes estamos el resto de aquí, ¿no? Pero sí es verdad que se tienen que empoderar. Se tienen que empoderar de alguna manera y es importante trabajarse el sistema de creencias, ver la vida pasada como una experiencia enriquecedora que nos aporte y que nos ayuda y a partir de ahí construirse en un ser que es capaz de conseguir todo lo que quiera, pero a la hora de tener en cuenta cómo me emociono, pues es importante, porque en base a cómo te emociones, pues la vida te va a ir de una manera o te va a ir de otra, ¿no? Y de hecho, en tendencia general, la gestión de las emociones, a mi forma de ver, creo que queda muchísima tarea pendiente porque nos preocupamos mucho de entrenamiento físico, de cuidar nuestra salud física, pero pocas veces se trabaja en ese concepto emocional, quizás en cómo gestionar nuestra emoción. Queda tarea pendiente al respecto. Muchísimas. Fija tú por dónde. El departamento que más ha crecido en nuestra empresa es precisamente el de coaching, pero ha crecido de maneras potenciadas, ha crecido, estamos rondando un 60% más de servicios que teníamos antes de la COVID, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Pues lo que quiere decir de alguna manera es que la COVID nos está retratando a todos, hay un componente positivo que podemos sacar de todo esto, digamos que otro menos positivo, todas las muertes que han habido, etcétera, etcétera, pero sí es verdad que vamos a quedar muy retratados en cuanto a cómo ha sido la gestión hasta el día de hoy de mi vida. Yo soy mujer, vamos a suponer, y ¿cómo he gestionado mi vida? Pues la COVID me ha retratado un poquito, ha salido a flor de piel ese carácter especial que puedo tener, esas diferencias que yo mismo genero con darme valor, con quererme, con amarme, ¿no? Entonces entiendo que estos talleres lo que van a ayudar a las personas que asistan es a, primero que nada, reconocerse como una persona que anda por el mundo y que evidentemente tiene que saber qué identidad le corresponde, que tiene que saber qué propósitos incluso puede tener en esta vida por lograr y por conseguir, qué valores son en los que se va a apoyar en ese andar por ese camino de lo que se llama vida y a partir de ahí, pues saber que hay una gestión que tiene que hacer de sus emociones que tiene que ver un poco con el autogobierno y con ese tiempo que tú le dedicas a tu propio ser para conocerte, entenderte y comprenderte, ¿no? Hay una psicóloga estadounidense, Carol Dwight, que habla de mente fija o mente de desarrollo, ¿no? Yo me topo a diario en consulta con muchas mujeres que dicen, es que yo soy así, ¿qué voy a hacer? Eso es lo primero que nos limita, pensar que somos así, somos personas en continuo desarrollo y más la mujer, que como te digo una vez más, el 95% de las personas que tenemos nuestro servicio son mujeres y yo cada día digo, Dios mío, eres mujer, o sea, es que están diseñadas y preparadas para gobernar el mundo, ¿sabes? Entonces, gobernar el mundo es importante, entender que si lo llevas a la metáfora de vida, pues tienes que gobernar tu vida, entonces tienes que aprender a comunicar, tienes que validar esas emociones, si te apetece un día llorar, llora y si un día te apetece estar triste, estás triste, pero lo importante es analizar después por qué estuviste triste, qué puedes hacer para que ese bucle no se repita y ahí empezamos ya en habilidades, en hábitos que tenemos que cambiar para que cada día sea una mejor persona, te reconozcas a ti, te des valor y eso se traduce en felicidad al fin y al cabo, ¿no? ¿Y en qué momento de nuestra vida usualmente nos paramos a pensar y a inspeccionarnos por dentro, por decirlo de alguna forma? ¿En qué momento suele llegar de decir, bueno, por qué me pasa esto, quiero identificar esta emoción y quiero aprender a gestionarla? Bueno, sorprendentemente, no todo el mundo busca ese momento, ni no todo el mundo encuentra ese momento. Muchas de nuestras abuelas no tuvieron ese momento, ni siquiera tuvieron esta conversación que nos estamos escuchando ahora aquí a través de la televisión, ¿no? Entonces, hoy en día... Es una cuestión básica y fundamental, porque como comentábamos, en nuestro bienestar físico casi es imposible si no estamos bien y tenemos todo en orden por dentro. Exactamente, entonces, hoy en día ya, menos mal, en educación ya se están viendo cambios, donde ya con niños están trabajando las emociones, eso es importante, pero desde esa etapa, toda la historia hacia atrás, pues, en los colegios no se ha trabajado el tema emocional y es sumamente importante, porque digamos que las emociones es una manera de nosotros representarnos y presentarnos ante el mundo, ¿no? Pero claro, en base a la pregunta que me decía, hay muchísima gente que está más preocupada de su parte física y de su parte mental, ¿no? Cuando la parte mental prácticamente lo es todo. O sea, una persona que mentalmente está trabajada se acepta, se quiere, se ama. Una persona que mentalmente está trabajada sabe que cada día se tiene que retar, ¿no? Sabe que cada día tiene objetivos por conseguir y que sabe que con esfuerzo, con dedicación y estando simplemente enfocada, pues, se puede avanzar en ese logro. Entonces, conseguir cosas y conseguir objetivos y no conseguir ser tu mejor versión es complicado en el mundo en el que vivimos. El siglo XXI está retratando al ser humano, mucho. ¿Y por qué cree que el 95% de la clientela son mujeres y es un interés que se despierta más en el ámbito femenino que en el masculino? Es muy sencillo porque ya un punto de partida es que es mucho más emocional que el hombre. Una mujer tiene un problema con un hijo y no duerme en la noche. El padre que sabe del problema se queda dormido en dos minutos. ¿Y hay un componente biológico ahí? Claro que hay un componente biológico. ¿Usted defiende que es un componente biológico? Sí, bueno, científicamente está más que contrastado. Entonces, la idea de todo esto es trabajar en esa mente donde existe por naturaleza un caos, porque la mente está preparada para trabajar a unos niveles mucho mayores del uso que le estamos dando y por eso ya de por sí hay un caos. Pero cuando tú como mujer empiezas a pararte en la vida, a analizarte, a analizarte desde el punto de vista positivo, de qué puedo mejorar, a analizarte y valorarte y quererte, a empezar a tener cambios de hábitos que te lleven a esa versión que tú buscas, entonces ese caos empieza a ordenarse y empieza a haber más un control, lo que yo le llamo un autogobierno. Y cuando hay autogobierno, entonces no hace falta que tú digas tengo que hacer esto para ser feliz. No, ya empiezas a reconocer que ya eres feliz. Además, partiendo de que si fuéramos un poquito agradecidos todos, pues entenderíamos que ese mero hecho de ser agradecidos ya nos da pie a ser felices. Pero estamos en este mundo occidental en el que vivimos creyendo muchos mensajes que no nos vienen bien, que si eso lo sumamos a nuestra manera de cómo nos hemos educado, cómo nos hemos criado con las personas que hemos compartido, en todo ese trayecto han habido momentos en los que tendremos que haber parado a pensar un poquito la persona que queremos ser. Y ahí, en ese proceso, la mujer lo tiene mucho más complicado, muchísimo más complicado. Entonces, cuando yo me cruzo con personas en mi consulta, mujeres que por lo menos ya vienen un poco trabajadas o que empiezan a trabajar, pero tú ves que tienen ganas, que tienen ilusión de crear ese proceso de transformación, no de cambio, porque yo no sé quién para cambiar a nadie. Pues entonces, cuando tú empiezas a ver en su comportamiento, en su manera de expresarse, en el brillo de sus ojos, que ya se está transformando. Ahora sí empieza a tener autogobierno, empieza a quererse más y amarse más. O sea, querer todo lo que está afuera, si tú no te quieres, es complicado. Y hoy en día eso está pasando mucho, donde estamos copiando unos modelos de vida que todo está un poco en el ser esto, ser lo otro, cuando realmente lo que tienes que trabajar es el ser. Entonces, mujer que es capaz de parar y de trabajar y de ordenar un poquito ahí dentro todo lo que está sucediendo, entonces verá que fuera lo puede controlar más. Me ha parecido muy interesante la frase de que hay que comenzar con una actitud de gratitud ante la vida, para comenzar a ser el tópico de feliz, que es una palabra un poco complicada, pero empezar por esa actitud de gratitud. Es que hay veces que influye muchísimo la actitud que le ponemos a las cosas ante todas las adversidades que nos ocurren. Y relacionado con eso también está el segundo taller de ser positiva. Título leo explícitamente, lo positivo de ser positiva. Sí, además, mira, ese taller lo arrancamos con una diapositiva donde aparece el árbol de la vida. La mitad del árbol está totalmente seco y la otra mitad está verde. Y cuando le empiezas diciendo a todas las asistentes que la parte donde está el aprendizaje en la parte seca, les extraña, ¿sabes? Porque todos relacionamos, pues, la felicidad a la abundancia, todos relacionamos la felicidad cuando las cosas no salen bien, todos relacionamos la felicidad a esos amigos honestos que están bien, digamos, bien amuebrados a su cabeza, pero realmente el ser humano aprende en las dificultades, aprende en las experiencias que han sido duras e incluso algunas trágicas. O sea, nosotros estamos diseñados para saber entender que el aprendizaje verdadero es el que más nos hace sufrir o el que más nos ha hecho sufrir en la vida. Yo siempre digo que saco de ahí algunos ejemplos que es difícil aprender situaciones así. Un niño, seis años, cáncer, va a morir, ¿qué vas a aprender de ahí? ¿Qué actitud se puede sacar? Eso no encaja porque no tenemos cómo entender la vida si analizamos casos así. Pero en el día a día, en circunstancias que nos suceden, una persona que se separa, una mujer que sufre malos tratos, que eso es imperdonable, pues resulta que al final de todo eso hay que aprender, ¿no? Hay que aprender el que lo hizo y hay que aprender la que lo sufrió, ¿no? Yo tengo en consulta casos de mujeres de malos tratos, hoy en día las escuchas y es que es arte, es sinfonía escucharlas, porque en dichiorgiano me he superado tanto que lo he perdonado, fíjate tu perdón. Cuando tú me preguntas hace cinco años, y en mi cabeza lo último que había era la palabra perdón, ¿no? Entonces, algo tenemos que aprender del comportamiento que está teniendo el ser humano. Entonces, no tenemos que aprobar lo que no se pueda aprobar, pero sí es verdad que tenemos que decir, oye, mi vida no se ha acabado aquí, yo me puedo convertir un ejemplo, a pesar de lo mal que lo ha pasado, me puedo convertir un ejemplo. Y tenemos el caso de algunas mujeres que han pasado por ellos muy complicados, que hoy en día, en alguna de las conferencias que damos, a lo mejor se presentan por allí, de repente toman la palabra y dicen, yo he sido mujer maltratada, pero eso no me va a volver a ocurrir más. Entonces, no me va a volver a ocurrir más porque al final tengo autogobierno, ahora soy yo la que decido con quién convivo, cómo vivo mi vida, a dónde voy, quiénes son mis amigas, etc. ¿Esa desarrollar esa capacidad de resiliencia de la que tanto se habla últimamente? Totalmente, y la mujer por naturaleza cumple más con ese objetivo de la resiliencia que el hombre. Nosotros somos, a lo mejor te dirías que hasta muy matemáticos, muy de trabajar, muy de planificar, muy de lograr, pero Dios mío, la carga de una mujer, yo si tuviera la oportunidad de elegir mi próxima vida, evidentemente sería mujer. Y no digo esto con ventaja, lo llevo diciendo muchísimos años. Elegiría ser mujer porque no sé por qué, las mejores economistas son mujeres, las mejores gobernantes son mujeres, no sé por qué las mejores directivas son mujeres. Hoy en día la mujer está retratando mucho al hombre porque lo está dejando en un lugar en el cual esa capacidad que tiene de organización, de temple, de calma, de saber tomar decisiones, no a la ligera, sino sabiendo sopesarla y sabiendo estudiarla, pues a los hechos me remito. Ángela Merkel fue una de las mejores gestoras de la COVID ahora mismo en este último año. Y sin embargo... Sin embargo no están tan reconocidas. Y algo le termina de pasar a la mujer que no se lo termina de creer. Y cuando no se lo termina de creer lo hablo en términos genéricos, porque evidentemente es verdad que ya se está despertando desde hace más de una década ya esa fuerza femenina que yo te diría que muchos hombres estamos... Se me pone un poco el pelo de punta, pero te voy a decir, muchos hombres estamos a favor y necesitamos eso desde hace muchísimo tiempo. Un poco equilibrar las cosas, porque había un desequilibrio social bastante importante y para que ese equilibrio llegue la mujer. Se tiene que amar y se tiene que querer y se tiene que valorar. Si eso no llega es complicado. Pero para cambiar esa tendencia cultural, que ya incluso podemos decir que es una tendencia cultural, porque nos hemos criado y la sociedad, incluso en España, se ha criado de una determinada manera, para cambiar esa tendencia hace falta mucho tiempo y mucho trabajo. Y te diría que muchos hombres que apoyen también esa iniciativa. O sea, no creo que va a ser un trabajo solamente la mujer. No, que no puede ser lo solo de la mujer. Claro. Cuanto antes te des cuenta como hombre que al lado de tu vida tienes una persona especial, importante, y que nadie más que ese se representa lo que es la vida en sí, pues entonces eso hace que la vida familiar se transforme, la vida laboral se transforme. Estamos viendo muchísimos empleos donde la mujer cumpliendo la misma función está cobrando todavía mucho menos que el hombre. Entonces esas cosas ya yo creo que ya no solamente sobran, es que me cuesta entender que sigan existiendo, ¿no? Entonces un poco ese taller de lo positivo de ser positivo es decirle un poco y trasladar a la mujer no solamente conceptos que además yo creo que ni sabían, sino también dinámicas que le hagan entender que todo lo que me ha pasado en mi vida, que me puede estar pesando mucho, que me puede estar generando un lastre que no me deja avanzar, realmente lo tengo que entender como un aprendizaje. Yo siempre digo que detrás de cada circunstancia queda la vuelta, hay un aprendizaje. Entonces si tú eres capaz de aceptar tu pasado, por muy trágico que sea, y ahí tenemos, me remito al ejemplo que te puse antes, si fueras capaz de aceptarlo y entender que hoy en día tú tienes que empezar a tomar decisiones en base a ese aprendizaje, yo estoy convencido que la vida te va a ir diferente. Estoy convencido porque además tenemos muchísimos casos donde realmente se han empezado a manifestar esos cambios conductuales, esos cambios cognitivos en la forma de pensar, en la forma de ver la vida. Entonces al final, eso de que, esa frase de que la vida es jodida, claro que la vida es jodida, pero tú eres quien pilotas tu vida, tú eres la que al final vas a decidir cómo quieres vivir. Y circunstancias que tenemos, todos tenemos, desde ese nuevo autogobierno que vas a tener, vas a tener que empezar no solamente a gestionar tu vida, esa transformación personal, sino todo lo que está sucediendo en tu vida, en diferentes áreas, con tus hijos, con tu pareja, en tu trabajo. Entonces, al final, esa práctica que he hecho yo de autogobierno, de quererme y de amarme y de valorarme más y de empezar a tener una actitud más positiva, ese mismo entrenamiento lo puedo llevar a las diferentes áreas de mi vida y funciona porque funciona. Y en cuanto al tercer taller, Nutrición para la Mujer del Siglo XXI, se celebra este 3 de junio. ¿Qué nos puedes contar? Sí, pues mira, los picos de ansiedad siempre los da por comer, ojalá te dé por ir, por ir yarte a correr, ¿no? Esos son casos muy puntuales. Entonces, nosotros, entre todos los neurotransmisores que llegan a nuestro cerebro, hay uno que es bastante amenazante, ¿no? Como es el cortisol. Y el cortisol siempre se alimenta de grasa y de azúcar, ¿sabes? Entonces, muchas veces esos picos de ansiedad que tiene la mujer, siempre terminan a generar esa masa gris que se llena en nuestro cerebro, que evidentemente son unas tazas muy hartas de cortisol, y al final pues te llevas al bucle siempre chocolate, helado, me salgo por ahí y termino comiéndome no sé qué sitio, una comida, porque además muchas veces dicen, ¿no? Necesito una comida así muy gracienta, muy tal. Entonces, lo importante es, vamos a lo mismo. Y por eso, el ritmo que hemos tenido de seminario hasta llegar a ese punto está interesante, porque la gente entonces, las mujeres que asistan van a entender qué está pasando en su cerebro y realmente todo lo que ocurre es en su cerebro. Entonces, antes de hablar de nutrición, tenemos que hablar de cómo me comporto, qué es lo que me lleva a mí a no interpretar una emoción, a no validar esa emoción, porque si no la valido, me voy a sentir reprimida. Y si me siento reprimida, ¿cuáles son los malos hábitos que tengo? ¿El de la alimentación lo tengo? Termino comiendo mal. Entonces, buscamos la manera en ese seminario, en esa tercera charla que vamos a dar, primero de que recuerden los conceptos anteriores y si hay alguna que se ha apuntado nueva, pues hacemos un pequeño repaso de coaching nutricional, y a partir de ahí empezamos a hablar de cuáles son los hábitos que tiene que tener la mujer del siglo XXI para tener una mejor alimentación, porque al final todo no se trata de la parte física, la parte física está muy bien, todos queremos tener un cuerpo y además nos llama la atención mirar a personas que físicamente están bien, pero cuando vamos a la relación corta, a la de tú a tú, al final lo que nos enamora de la gente es la parte interna, a la parte interna, a la parte de cómo nos miran, cómo nos hablan, cómo nos tratan, esa relación que se hace especial, entonces le vamos a decir a mujeres del siglo XXI, oye, está muy bien que te cuides, que tengas tu físico, y además he estado viendo aquí en una zona, alguien y en donde la gente se cuida muy bien, el estereotipo, la parte, pero yo le diría a todas las mujeres de alguien y en, así abiertamente, y me dedico a lo que me dedico, he sido campeón de España de fitness, he hecho moderaje, he hecho muchísimas cosas, que lo más que nos va a marcar la diferencia es la parte interior, así que si somos capaces de trabajar en la parte interior, aceptarnos, querernos, amarnos, seguramente nuestra alimentación va a cambiar un poquito, nos va a llevar a comer mejor. Exacto, volvemos a la idea de que al final la gestión emocional también influirá en la nutrición y en tener al final una dieta equilibrada. Exactamente, hay un cobo americano, Tony Robbins, en los que seguimos el coaching, lo conocemos, él estaría hablando aquí utilizando, ¿para qué te comes esa mierda? ¿Para qué te comes esa mierda? Si esa mierda te lleva a tener un comportamiento de mierda, utilizo esta palabra incluso en los medios a veces porque nos retrata mucho a todos, o sea, vamos a ver, quieres estar físicamente bien, pero comes comida mierda, comes comida basura, entonces, tenemos que empezar, empezar emocionalmente, a darle cada cosa a su nombre, entonces, si tú, por ejemplo, abusaras del chocolate, o abusaras de la comida basura, y fueras capaz, cuando estás presente del chocolate, porque una onza de chocolate no pasa nada, pero cuando te terminas comiendo la tableta, entonces sí pasa algo, o esa comida que llena de grasa y demás, si fueras capaz de decirle, tú te llamas comida basura, y yo no te quiero en mi cuerpo, entendiendo que también el metabolismo necesita a veces de, oye, una comida un poquito más calórica o normal, para que trabaje él, pero todos los días no se puede, y es verdad, y es cierto, de que si no somos capaces de hacer entender en ese tercer seminario a la mujer, la importancia de gestionar sus emociones, va a ser complicado, va a ser complicado que termine comiendo bien, ¿por qué? Porque siempre lo que me lleva a comer mal, es un no reconocimiento hacia mi persona, es una no validación de una emoción limitante, una emoción que me limita, es un no quererme, es un no amarme, es el sentir que no me respetan, simplemente hay un estado mental que me gusta hablar mucho de él, que realmente me gusta hablar más del estado mental guerrera, pero el estado mental de víctima, a veces cuando trato en consulta con la gente, digo, esto no es un insulto, es un estado, no es un insulto, y además, hasta ser víctima tiene una parte componente positiva, que es seguridad, oye, no voy allí porque es un riesgo, y no quiero tomar ese riesgo, porque sé que voy a fallar, entonces quédate en seguridad, pero estar siempre en tu zona de confort, te lleva a estar en un estado de víctima, en el cual te sientes mal, estás triste, comes incontroladamente, haces que los demás, como no te entienden, se sientan mal, porque te ven mal a ti, ¿qué te pasa? Nada, 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 pero ¿qué te pasa? Déjame, 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 ese estado mental de víctima, básicamente siempre se alimenta de una alimentación muy complicada, muy calórica, muy poco nutritiva, porque puede tener pocas calorías, pero no ser nutritivo, o sea, bueno, un refresco no es nutritivo y nunca lo será, pero la Coca-Cola se no tiene calorías, pero tiene un pastasmo, que es uno de los componentes más cancerígenos que existe en el mundo, ¿no? Entonces, al final, el huevo, la gallina, todo tiene un porqué, y el porqué radica dentro, no fuera. Quizás tampoco existe una conciencia de que cuando estamos consumiendo todo este tipo de alimentos, grasas, productos procesados, no somos conscientes del daño que nos estamos haciendo y de esa falta de querernos. Sí, y además juega un papel importante la familia y también el entorno, juega un papel, porque tú además, cuántas veces hemos visto una persona, una mujer que se cuida mucho y como somos seres racionales y queremos la validación de nuestro grupo, empiezas tú, quedas en un restaurante y hoy comes bien, mañana bien, entonces empieza a haber una desafectación de tus amigas hacia ti, empiezan a haber más burlas además, entonces son tantas cosas que pueden suceder, entonces esa persona si tuviera tu gobierno diría, oye, chicas, que nos queremos mucho, coman ustedes como quieran, que no hay ningún problema, generaría aceptividad cuanto antes. Entonces, ese grupo, la familia, tu pareja, tus hijos, el cómo comen en la casa, todo eso juega un papel importantísimo también hacia la mujer, y claro, como la mujer carga con una mochila mayor emocional que en este caso la carga que pueda tener el hombre, pues al final termina viéndose muchas veces sobrepasada, y ese sobrepasarme me lleva también a ese bucre, a ese hábito malo de la alimentación, pero yo quiero crear en ese seminario un voto de esperanza, porque además en el segundo habíamos trabajado lo positivo de ser positiva, y el bucre de esperanza que quiero crear es que, cuántas personas conocemos nosotros en nuestro entorno que comen mucho mejor que antes, seguramente te pasa a ti, me pasa a mí, todos conocemos gente que ha cambiado su alimentación, y están viviendo muchísimo mejor, se quieren más, se aman más, se gustan más, y entre otras cosas, sus relaciones son mejoras, yo siempre digo que una persona mujer con obesidad, incluso sus relaciones sexuales caen en picado, una persona que baja muchísimo peso, siendo la misma persona, cuando hasta hace un año sus relaciones en pareja eran muy malas, ahora se convierten en muy buenas, entonces al final la alimentación es importante porque afecta prácticamente a todos nuestros comportamientos, especialmente más en la mujer. Y en este taller explicarán métodos concretos para llevar todo esto a la práctica, porque a veces hablarlo está muy bien, pero dice, vale, y ahora llego a mi casa, ¿qué tengo que hacer cuando me encuentro por ejemplo en la situación de, me va a dar un atracón porque me estoy encontrando mal y no lo sé gestionar? Sí, de ello vamos a dar dinámicas y vamos a dar incluso un plan de alimentación que se llevarán a casa, como un plan de alimentación tipo, pero bueno, hay muchos tips que siempre han funcionado, los tips, comerte una fruta antes de la comida para que después, si al final terminas comiendo con algo dulce, elige qué dulce, el chocolate no puede ser, vamos a buscar otro dulce, un óseo seco, un dátil, algo que te lo comes y que te da muchísima glucosa y que incluso si agusas de comerte dos o tres más dirás tú, uff, ya no puedo más, podemos utilizar tips a la hora de hacer la compra, pues ir comido a la hora de hacer la compra, elegir qué pasillos no vas a entrar, elegir por qué pasillos no vas a entrar, todos sabemos el sexto pasillo, que en muchos supermercados no coincide así, que es el sexto, pero el famoso sexto pasillo es el del chocolate, el de la bollería, etcétera, etcétera. Y te gustan no comprarlo para no consumirlo. Claro, y además la mujer se condiciona muy fácil, incluso llega a decir, no, es para mis hijos, pero claro, lo que no se come tú sí, lo comes tú, entonces hay que generar una mente lo suficientemente entidad, no te diría que poderosa, porque ya por naturaleza tenemos nuestra mente poderosa, la mente de una mujer es extraordinaria potencialmente, la del hombre es extraordinaria, la de mujer es extraordinaria potencialmente, ¿sabes? Y si una mujer es capaz de trabajarse la mente, es capaz de saber que en el hábito se puede trabajar, en el hábito de la alimentación, el hábito tiene tres respuestas, tres posiciones, tiene la señal, la rutina y la recompensa. Digamos que la señal llega muy fácil, ¿por qué? Porque si llevo muchos años como mujer comiendo mal, pues la señal me va a venir constantemente, ¿cuándo? Cuando yo no enfado, cuando me viene la menstruación, cuando me enfado con mi pareja, cuando mis amigas no me entienden, vale, perfecto, llega la señal. ¿Y la rutina cuál es? Busca el chocolate, y si no hay en casa voy y me lo compro. Si hablamos de chocolate en sí, podría ser otra cosa. ¿La recompensa cuál es? Placer, satisfacción, pero hay una muy mala, que es que después me voy a sentir mal, es que después me voy a sentir mal, entonces se me van a subir, a elevar los niveles de cortisol, entonces creo que pasa, porque mientras me lo estoy comiendo, endorfinas, dopaina, otros nervios transmisores del placer, pero después viene el rebro ya hacia tu persona. Entonces yo digo, si cuando viene la señal, fueras capaz de cambiar la rutina, ir a comprar chocolate, en vez de comprarte chocolate, ¿por qué no te comes otra cosa? que sustituya el chocolate, una barrita de proteína, que también puede estar cubierta de chocolate, puede ser un buen sándwich, un buen sándwich que a todos nos gusta comer pan, un sándwich de jamón serrano con aguacate, es cambiar en la rutina, ¿cuál va a ser la recompensa? Ha habido placer también, porque lo que he elegido como su instituto, también me ha dado placer, pero la recompensa, se alinea con el perder peso, con el cuidarme, con el sentirme orgullosa de mí, con el sentirme satisfecha, evitar ese sentimiento de culpa. Es una de las maneras de trabajar en el mar habido, para transformarlo en un hábito poderoso, positivo, y que como mujer, te hace sentir súper satisfecha, y súper orgullosa de ti, y además te fortalece, porque al final, lo que realmente fortalece a la mujer, es saber que el yo si así no le funciona, y que tiene que estar abierta a los cambios, a la transformación, entonces la única manera de transformarse, es elegir qué vida quieres vivir, y ahí poner mucho valor, mucha perseverancia, mucha constancia, y sobre todo saber, que lo vas a conseguir todo con acción, a través de la acción, y esa acción va a producir hábitos, y esos hábitos, una vez estén anclados ahí, en el hipocampo del cerebro, pues se van a quedar ahí para siempre, hasta que los quieras sustituir otra vez, entonces pasaríamos a hablar de la acción, que es súper importante, y que no todo el mundo la lleva a cabo, hay mucha gente, si me lo permite, que andura en este mundo, y cuesta reconocerlo. Sí, y gente con malos hábitos, quizás, sumado al candulismo, también la mala alimentación, y malos hábitos que llevamos, durante nuestra crianza, de jóvenes, tampoco nos explican el daño, que le hacemos al cuerpo, con determinadas acciones, y todo eso influye, como bien comentabas, en la educación. Es que no siempre vamos a tener la edad que tenemos, llegará un momento que seamos ya mayores, y ahí te das al cuenta, del tipo de vida que tuviste, pero claro, los seres humanos somos tan extraordinarios, que a veces buscamos excusas y justificaciones, que un poco, para que tú te calmes, y quieras entender que lo estás haciendo bien, no es que estamos aquí dos días, aquí disfrutando, es que, tenemos que estar muy por encima, de ese lenguaje, que nos hace ser muy pequeños, en este caso, barrando a la mujer, tenemos que tener un lenguaje poderoso, decir, oye, no, quiero ser honesta conmigo, me quiero cuidar de lunes a viernes, lunes a sábado, el domingo compartir con las familias, si me apetece algo me lo como, y no pasa nada, pero no utilizar un lenguaje que te limite, un lenguaje que, que se lo dice a cualquiera, y todo el mundo dice, amiga, tiene razón, pero no, en el fondo no tiene razón, te estás condicionando para justificarte. y después de todos estos hábitos nutricionales, se pasaría al último taller con la actividad física, tu entrenamiento ideal en casa, que se impartirá el 10 de junio. Está súper entretenido ese taller, es muy divertido, nosotros nuestros servicios los tenemos todos online, y actualmente en Fit and You damos entrenamientos online, igual que damos muchísimos seminarios de crecimiento personal, de coaching, que le puede venir muy bien a la mujer, y ese entrenamiento es un poco, ese seminario es, tú puedes ser tu propia entrenadora, vas a tener un entrenamiento donde, donde vamos a, donde vamos a trabajar especialmente en cuatro grupos musculares, muy señalados en la mujer, como es la parte anterior del brazo, que siempre se está quejando del tríceps, la parte interior del muslo, donde suele haber bastante fracidez, especialmente a una determinada, vamos a trabajar el pecho y el glúteo, porque son dos grupos musculares importantes, y ahí tenemos la mama, se cae, con la edad se cae, y es normal que se caiga, y el glúteo porque también se cae, a la mujer más que al hombre, el hombre tiene más músculo, entonces se mantiene más, eso tiene más, entonces vamos a hacer ejercicio específico de esas cuatro zonas, pero también vamos a hacer un ejercicio global, ahora ese seminario también lo arrancamos con teoría, vamos a arrancar un poco con coaching deportivo, ¿por qué coaching deportivo? pues porque llega un momento en el que tienes todo preparado, estás sentada, incluso te has cambiado para hacer deporte, pero hay un bloqueo, hay un no me levanto, hay un off, esas palabras, esos gestos y esas expresiones caneras que lo dicen todos, uff, el uff es en canario, todos sabemos lo que significa, bueno, hay dos tipos de uff, uff, qué duro es, qué bueno es, y el uff ahora, no me apetece, yo voy a intentar que ese día algunas mujeres digan, soy vaga, y no pasa nada, una fase de reconocimiento primera, y no pasa nada, porque eso te va a llevar a aceptar quién eres, y decir, a partir de ahora, quiero seguir siendo vago, vaga en este caso, perdón, pues si no quieres seguir siendo vaga, te vamos a ofrecer una serie de tips, que no tienes por qué vivir un cuerpo vago, es que la naturaleza del cuerpo, es vaga, y nuestro cerebro, tenemos que pensar que hace 150 mil años, éramos homo sapiens, y lo que se hacía en esa época, era salir, a buscar comida, si alguien no te cazaba a ti, porque sabemos que había animales, pero se requería siempre una actividad física, se requería siempre una actividad física, te tenías que mover, pero la naturaleza incluso en esa época, era salgo porque tengo que comer, si no salgo, me quedo ahí en la cuevita, para hacer lo que se hacía en la cuevita, todos sabemos, o podemos imaginar, entonces la idea, descansar, pero también aquello, la idea entonces de todo eso, es que ese componente reptil sigue en nuestro cerebro, evidentemente, entonces hemos creado un cerebro inteligente, que le tenemos que dar un uso inteligente, y la mejor manera de ser inteligente, es reconocerse como una persona, soy así, y cuando ya yo me reconozco, evidentemente puedo empezar a prepararme, para ser diferente, porque es que si no te reconoces, vas a empezar a darme excusas, justificaciones, a negar todo, entonces ese es el plano, donde no queremos que lleguen, después de tres seminarios, las personas al cuarto seminario, decir, oye, no pasa nada, y como te decía, la naturaleza del cuerpo, sentarte, a ver Telecinco, comiendo chocorati, y si puedes estar con los pies tendidos arriba, pues muchísimo mejor, digo Telecinco, podría haber dicho otra canela, pero tiene fama, de que mucha televisión basura, etcétera, etcétera, amiga líder, esa amiga, que puede ser para ti, un súper ancraje, una persona de éxito, un apoyo, y vete a caminar con ella, eso sí, no intentas apagar su luz, porque después entramos en, ay amiga, ¿vas a ir hoy? Sí, yo voy a ir hoy, y tú imagínate que tres días me preguntes a mí, que yo soy mujer de éxito, que sí voy a ir, entonces yo te diría, Pepa, si una cuarta vez, me preguntas, que sí voy a ir a caminar, cuando tú sabes que yo voy, te vas a quedar ahí, no me vuelvas a llamar más, porque también tenemos esa parte, irreversible, de encontrar la respuesta, que menos nos esperamos, o sea, tienes una amiga, que hace deporte, te puedes apoyar en ella, y copiar, copiar su éxito, lo que no puedes hacer, es intentar apagar la luz de esa, tienes tu luz, poco encendida, y quieres apagar la luz, hoy en día, nos vemos socialmente, muchos comportamientos diferentes, que cuando se dicen así, con tanta claridad, ellas lo pueden llegar a entender, pero están en un bucle, en que no lo entienden, y siguen pensando, hombre, no estoy haciendo bien, pero tampoco estoy haciendo mal, cuando realmente no lo estás haciendo mal, lo estás haciendo muy mal, y reconocerte, es el primer paso, siempre. Arrastramos a la otra persona, con la intención de no sentirnos tan mal, si lo vamos nosotras, y es un error. Por eso, antes decías, uno de las, digamos, de las expresiones, más universales que tiene, que debería ser el ser humano, como es, me siento agradecido, no te levantas, yo como mujer, me siento agradecida, pues como mujer, no solamente tienes que iluminarte tú, sino no permitir, que los de los que están en tu entorno, tampoco, pierdan destello, ¿sabes? Entonces, qué bueno es, felicitar a los demás, por hacerlo bien, qué bueno es reconocer a que tu amiga esté llevando la vida que a ti te gustaría llevar, qué bueno es que valores el esfuerzo en la gente que convive contigo, y en este caso estamos hablando hoy de la mujer, que tiene un protagonismo importantísimo, siempre lo ha tenido, pero en el siglo XXI lo tiene muchísimo, y más que lo va a tener, porque esto es un despertar de la conciencia en el mundo, donde la mujer tiene que ocupar el puesto que le corresponde. Yo con estas cosas, estos discursos, a veces me manejo un poco mal, porque yo nunca he intentado ni intento alegrar en los oídos a nadie, soy plasmático y creo que en el día a día, en nuestra empresa, en nuestra profesión, en el comportamiento como ser, que también me corresponde en el mundo, siempre me llenó la boca para hablar de la mujer, quizás porque también eso me vino dado de casa, en este caso, a veces hablar de nuestras experiencias propias es bueno, y mi madre siempre en casa, nos hacía darle mucho valor a mis hermanas, a ella misma, a si vas al baño con un hombre, levanta la tapa, estas cosas que a veces hablarlas cuestan, o porque parece que no tienen contenido, y tienen muchísimo, o sea, nosotros hemos perdido contenido, hemos ido creciendo, como dice Skinner, vamos creciendo, y no nos damos cuenta que en cada etapa hay un aprendizaje, y cuando te saltas ese aprendizaje, entras en problemas, entras en problemas, entras en problemas, pues muchas de las mujeres entran en problemas, porque los aprendizajes que les correspondían, no los tuvieron por mala suerte, o porque no tuvieron la oportunidad, o incluso porque no quisieron, es el momento de darnos cuenta de que... Esta será una buena oportunidad para trabajar en todo ello. Yo les aseguro que sí. Y difícil creo que lo vas a tener para en tres horas cada taller, condensar todos estos ejercicios, actividades y reflexiones que nos has planteado a lo largo de la entrevista. A mí se me hace difícil porque siempre tenemos muchísimo contenido, pero como voy preparado, me enseño el guión y lo conseguimos. Van a ser súper interesantes, porque ya con las píldoras que nos has dado aquí, se hace notar. Sí, yo invito a que la gente, no sé cómo va la lista de cuántas personas se han apuntado, pero cuanto antes corran a los servicios sociales y terminen de llenar el grupo, porque va a ser muchísimo mejor de lo que hemos hablado aquí, te lo puedo asegurar. Reconocemos muy bien esos talleres porque los tenemos trabajados, también llevamos ya varios años trabajando este tipo de talleres y nos gusta actualizarnos todos los años. Todos nuestros cursos, todo lo que tenemos en la Escuela de Formación Fit and Youth, cada año lo actualizamos, porque además el coaching es una disciplina como todo en la vida, avanza y hay que actualizarse. Recordar que todos estos talleres que se impartirán hasta el mes de junio serán en el Complejo Deportivo David Jiménez Silva, de 10 a 1, lo recordamos a todas las participantes que se quieran apuntar. Y bueno, Jorge, agradecerte este ratito, se nos acaba el tiempo, ha sido súper interesante. Muchas gracias. Nada, gracias a usted. Yo siempre pongo muchísimas dificultades para las entrevistas, porque siempre digo que no tengo tiempo, que no es bueno decir que no tenemos tiempo, pero después reconozco que cuando vengo me lo paso bien. Así que muchas gracias a ustedes. A ti, además ha sido una forma bonita de fomentar todo esto, y de dar un poquito de publicidad para que se apunte el máximo número de vecinos y vecinas del municipio de Mogán. Pues me alegro mucho. Muchas gracias. Recordar que este primer taller, Me Quiero, Me Cuido, se verá complementado por un segundo programa, Cómo Transformar el Sufrimiento en Aprendizaje, que se impartirá también en el Complejo Deportivo de David Jiménez Silva, de 10 a 1. Y ahora sí, que pasen buena tarde. ¡Gracias!